Para cantar el corrido Pido permiso primero Para contarles un poco De un amigo verdadero Sinaloense cien por ciento Es muy cabal y sincero Manuel Torres es su nombre Yo de quien le voy a hablar Es amigo muy sincero Un hombre a cartacabal Como amigos todos afinar No se les vaya a olvidar Le gusta jalar la banda Porque ha sido muy alegre Disfrutando de la vida Con diferentes mujeres Tóquenme cuarenta cartas También el muchacho alegre Y ahí le gusta un saludo bonito Para el señor Manuel Torres En su caballo el espejo Quinto y muy bailador Se pasea por los llanos Del refugio y la región Es un rico ganadero Alegre de corazón Alegre de corazón Tijuana y otros estados Las mujeres Las mujeres más hermosas Le han entregado su amor A Manuel le gustan todas Sin hacerles distinción Tenganlo muy bien presentes Mua, poinitas de la región Qué bendiciones de la región Ya me despido cantando Con destino al Gulevar Manuel Torres, que es su nombre No se le vaya a olvidar Ya se va en su camioneta Con destino a Culiacán Gracias por ver el video